Nos vamos a meter en la entrevista del día. Vamos a viajar a la selección argentina de natación adaptada. Lo tenemos del otro lado a uno de los integrantes, Iñaki Basilov. Iñaki, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, acá andamos relajados y esperando el día de mañana que tenga un torneo. Bien, ¿arranca mañana el torneo? Sí, tengo el último torneo antes de los Juegos Olímpicos. Empieza mañana y hasta el viernes. Bien, ¿dónde va a ser? En Parque Roca, la sede de los Juegos del 2018. Bien, sí. Perfecto. Bien, entonces, bueno, esperando el certamen de cara a la preparación de los Juegos. ¿Es importante venir con rodaje? ¿O llegar con rodaje, en realidad? Sí, la verdad que es muy importante. Y más, bueno, ahora que estamos tan cerca de los Juegos Olímpicos, estar preparado para todas las situaciones que se vienen es importantísimo para encarar de la mejor manera y, bueno, llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo te va, Añaki? Te saluda Santiago Caruso. Muchas gracias por participar de acá del programa de ADN Deportivo. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Gracias. ¿Cómo son las horas previas a una nueva competencia? ¿Cuáles son las sensaciones que manejás? ¿Hacés algo para distraerte? ¿Tenés algún ritual en especial? Bueno, depende también del torneo, de la magnitud del torneo. Los torneos nacionales generalmente los tomo con mucha tranquilidad. No me pongo nervioso, ya estoy acostumbrado a este tipo de torneos. Así que voy lo mayormente relajado que pueda, estar tranquilo y, bueno, ver cómo llego y tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, Santi, te preguntaba, pero puntualmente, ¿es también una medida para los Juegos? Si bien, imagino que también es muy distinto porque tenés que estar en otro contexto, aquí estás en Buenos Aires, allá tenés que estar en una burbuja, todos los protocolos y también lo que implica los nervios, la ansiedad que implica un Juego Olímpico, pero ¿esto también te mide a vos como deportista? Sí, la verdad que sí. Bueno, es un gran tema el manejo de la ansiedad, el manejo de los nervios. Yo generalmente, bueno, específicamente todavía no he ido a ningún Juego Olímpico, así que supongo que lo voy a manejar igual que lo manejo siempre. Trato de no ponerme nervioso, escucho música, estoy tranquilo, trato de como que me pongo medio antisocial con los demás, trato de no hablar, o sea, como que estoy concentrado en lo mío. Y bueno, esa es mi manera de estar relajado y llegar de la mejor manera al torneo. ¿Eso cuándo, Iñaki? ¿En los segundos antes de meterte al agua? ¿O cuando arranca el día? ¿Cómo lo vas procesando en ese momento? Ya cuando arranca el día como que estoy medio tranquilo, como concentrado. Bueno, generalmente me quedo antes de desayunar, tranquilo, desayuno lo que tengo que comer. Después, ahí ya como empiezo con la música a poco, me empiezo a concentrar un poquito más en la entrada en calor. Después de la entrada en calor, ya así, música y que no me hable nadie más hasta que un rato antes de nadar. Y ya cuando estoy a punto de nadar es cuando me saco los auriculares y me tiro al agua. Bien, bien, bien. Cada uno, viste, cada deportista tiene sus vicios, tiene sus costumbres. Bueno, algunos también cuando les toca correr intentan distraerse del contexto. ¿Es difícil para vos empezar a concentrarte ya desde ahora? Decir, bueno, terminás el domingo este torneo y se vienen los Juegos. ¿Empezar a pensar ya en los Juegos, empezar a pensar en toda la preparación? ¿O como vos dijiste, es más cercano a la fecha eso? No, es más cercano a la fecha. Bueno, esto también lo he hablado con mis entrenadores. Faltando un mes, la verdad que vos tenés que seguir enfocado en el entrenamiento. Tratar de no pensar tanto en los Juegos Olímpicos hasta el momento que los tengas encima. Para no comerte la cabeza, más que nada, y estar lo mejor posible. Y bueno, tratar de hacer lo mejor posible. Iñaki, venís de una muy buena actuación en el Mundial de Berlín. Contanos un poquito cómo estuvo el torneo, cómo te sentiste vos, la sensación de haber ganado medallas. Contanos un poco sobre eso. La verdad que fue un torneo muy bueno, muy positivo. Me sorprendí de los resultados porque la verdad que no me los esperaba. Bueno, tuve complicaciones antes del torneo, unas semanas antes del torneo, porque yo soy Neuquén y bueno, con el tema del confinamiento y eso no pude entrenar. Así que como que no iba de la mejor manera. Pero bueno, la verdad que en el torneo me sentía muy bien, los días previos estaba entrenando muy bien. En el torneo tuve muy buenas sensaciones, la verdad, y me salieron todos los tiempos, bajé mis tiempos, así que recontento. Bien, 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 es importante. Dijiste que sos de Neuquén, Iñaki. Imagino que tendrás colegas, compañeros que son de Buenos Aires. ¿Es muy distinto la práctica del deporte en una provincia, en una provincia del interior, que en Buenos Aires, donde quizá tenés todo el acceso mucho más fácil? No tanto, sí. Lo único que yo noto diferencia, más que nada, es en el tema de las piletas. En el interior no hay piletas de 50 metros, que son las piletas que generalmente están en los torneos, o en los Juegos Olímpicos o eso. Donde yo vivo hay solo piletas de 25, o sea, es la mitad de distancia. Y capaz eso en los entrenamientos se nota un poco. Está muy bien. Y volviendo un poquito a lo que fue el Mundial en Alemania, y también cumbizas a lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Te sirvió como medida, por ahí, para lo que te vas a encontrar más adelante? Sí, me sirvió bastante, porque fue mi primer torneo internacional. No era un Mundial, era una World League. Ah, bien. Perdón. Era mi primer torneo después de más de un año y medio sin poder competir internacionalmente. Así que yo creo que eso también me ayudó a estar más motivado y más fuerte que nunca, porque competir internacionalmente no es lo mismo que nacionalmente, y eso me llevó a estar como mucho más motivado, y eso es lo que me hizo, yo creo, también bajar los tiempos. Bien. Perdóname, Nacho. Pero, ¿después de cuánto tiempo dijiste que volviste a competir? Un año y medio. La última vez que competí fue en el 2019, en diciembre, más o menos. ¿Para qué torneo había sido? ¿Para Lima o no? Después de Lima tuve Mundiales de Natación. Ah, bien. Para Natación. Bien. Y un año y medio sin competir y te clavaste dos medallas de plata, o sea, que menos mal que no competiste. No, o sea, sí tuve torneos, pero acá dentro del país. Pero bueno, no es lo mismo, así que la verdad que fue un gran alivio poder competir, y bueno, la verdad que recontento. Bien. Pero los resultados acá en los torneos de acá del país, ¿habían sido así tan buenos también como para imaginar estas dos medallas de plata? No, la verdad que no habían sido tan buenos. Gané una plata. Es complicado el tema de las medallas porque se premiaba por en multicategorías y por categorías. Así que tengo ahí varias medallas. ¿Cómo es eso? En los torneos de Paranatación, bueno, específicamente en este torneo, se premiaban, únicamente se premiaban las medallas por multicategoría. Multicategoría significa que compiten todos los nadadores de todas las categorías, y el que mayor índice con respecto al récord mundial de cada categoría es el que gana las medallas. Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué marcas estás manejando, Iñaki? Los tiempos. Sí, sí. ¿Te interesa eso o vos corres para competir y para llegar primero? No, la verdad que yo me fijo bastante en los tiempos y los mido con los que están hoy actualmente en el ranking mundial. Más que nada tan cerca de los Juegos Olímpicos me estoy tratando de, para ubicarme más o menos en donde estoy. Claro, está bien. ¿Y qué tiempos estás manejando? Y bueno, para los Juegos Olímpicos yo estoy clasificado en 400 libres, que tengo un tiempo de 4.41, que es el que hice ahora con récord americano. Sin espalda, con 1.13, 50 mariposas con 30 segundos. Y 200 combinado con 2.34. ¡Wow! ¡30 segundos! Me imagino mientras Iñaki hable cuándo tardaría yo en hacerlo, ¿no? Tardaría 10, 15 minutos para hacerlo. Eso te iba a preguntar, Nacho. Yo creo que tardo eso en meterme al agua. Sí, sí. Iñaki, son tus primeros Juegos. ¿Tiene un sabor especial? Bueno, todavía no está confirmado, pero bueno, espero que sí. La verdad que sí, estoy muy emocionado. La verdad que ya, bueno, con el tema de la pandemia, viste que se cambiaron del año pasado a este. Y tengo una ansiedad que la vengo manejando ya hace más de un año. Así que yo creo que van a ser los mejores Juegos Olímpicos de mi vida. ¿Santi? Está muy bien. Sí, y ¿qué te dice la familia, el entorno, el equipo de trabajo? ¿Alguna recomendación especial? Me imagino que será el momento en el que te deben taladrar la cabeza. No, la verdad que el tema de eso, lo tratamos de no, como no sacarlo mucho, no hablarlo mucho para no levantar mucho la ansiedad, como la presión y todo eso. Para no mover el abuelo, diría la abuela. Claro. Mis viejos, la verdad que no son de insistirme mucho, contarme con vosotros y hablarme mucho de natación. Me preguntan cómo me va el entrenamiento y ya está. Más que nada, compa, no ponerme nervioso a mí, estando tan cerca de algo tan importante, viste. Claro. Iñaki, ¿cómo llegaste a la natación? Es una gran historia. Bueno, yo entrenaba en un club... Tenemos tiempo igual, ¿eh? Tenemos tiempo. Sí, sí, yo también, no te preocupes. Yo entrenaba en un club allá en Euken, ahora ya no estoy más, pero bueno, entrenaba ahí, tuve una demostración, creo que en ese momento tenía 11, 12 años, no más que eso. Y había una mamá que estaba viendo que tenía una amiga que tenía una hija que nadaba en el club River Plate, que era parte de la selección para natación de River Plate. Y bueno, ahí entre contacto y contacto, bueno, me llamaron a mí, como que estaban interesados para que entren en el club. Y una vez que tuve que venir acá, a Buenos Aires, para un chequeo médico, me invitaron a entrenar. Bueno, yo fui a entrenar, dije que sí, que no había problema, fui a entrenar, ta, 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 y la entrenadora en ese momento, y ahora que también la entrenadora de River Plate, Marcela Belviso, me dijo que estaba muy interesada en que yo sea parte del club, y que para ella sería un honor enorme que yo sea parte del club de ellos. Y así que ahí empezó todo, bueno, empecé a ir a torneos, que bueno, ahí en Buenos Aires. Yo en ese momento era muy tímido, la verdad que no me gustaba competir, no trataba de evitarlo. Y ahí como que me empecé a azotar un poquito más, al año de haber entrado al club River Plate, entré a la selección argentina, y ahí tuve mi primer viaje. Y ahí empezó toda la historia. Bien, bien. Me surgen varias preguntas a partir de este relato, Iñaki. La primera es, ¿cómo es hacer natación en un club como River, que si bien tiene muchísimos deportes, su principal actividad es el fútbol? Bueno, la verdad que yo entreno en el club River Plate y al mismo tiempo entreno en el club Zipoletti de Río Negro. Represento a los dos clubes, al club Zipoletti lo represento, compito con personas normales, no tienen ninguna discapacidad. Y al club River Plate lo represento en para natación. Yo cuando entré al club, era muy chico, la verdad. Y bueno, como que no tomaba mucha magnitud en lo que me estaba metiendo. Pero ahora que me doy cuenta, representar a un club tan grande de Argentina, la verdad que es un gran orgullo. Y la verdad que estoy muy contento porque también gracias a ellos pude entrar a la selección argentina. Está muy bien. Y la otra pregunta es, vos mencionaste que cuando reciente habías llegado de allá de tu provincia, eras un chico tímido que no te gustaba competir. ¿Sentís que el deporte también en cierta manera te forjó tu personalidad? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo empecé en natación por rehabilitación. Nunca me gustó competir, la verdad que siempre le trataba de esquivar, me hacía el boludo, trataba de hacer lo que sea para no ir a la... ¿Por qué no te gustaba? Y no me gustaba mostrarme, o sea, exponerme ante los demás. Y bueno, ya llegó un momento en el que mis papás me obligaban, llegó el momento también que en ese momento, bueno, entré en River Play, empecé a competir, empezaron los viajes afuera y ahí como que le empecé a dar el gusto. Y ahora necesito torneos, porque si no, no puedo, no puedo, sí, o sea, entreno y ya necesito algún torneo, porque si no, me da algo. ¿Verdad? Porque dijiste que tu viejo te obligaba. ¿Estás un poco agradecido ahora a ellos por esto? ¿Porque te han obligado y ahora precisás de esto? Sí, la verdad que sí. Bueno, ellos siempre me intentaron meter en el deporte como para que haga algo y no esté como encerrado en mi casa. Y creo que gracias a eso estoy donde estoy también. Fue como un empujocito para poder llegar donde estoy ahora. Y de competencia a competencia liberaron a la bestia, ¿no? Ahora no puede parar de competir, se va a los Juegos Olímpicos, viene de colgarse dos de plata. Eso parece, sí. Así que les mando un saludo, que deben estar ahí en casa a full. Siempre están ahí apoyando, así que les mando un saludo. Está muy bien, está muy bien. Y aquí, leyendo un poco tu historia, vos contraíste mielictis transversa después de una vacuna que te dieron, una reacción adversa a una vacuna. Es como, sí, es como la teoría, no está 100% seguro, pero sí, se cree que es eso. ¿Cómo fue eso, Iñaki? ¿Tenés ganas de contar? Sí, bueno, yo nací como normal, todo bien, hasta los dos años. No, igual, pará, pará, seguí siendo normal, seguí siendo normal. Ah, bueno, sí, sí, obvio. Bueno, sí, normal, con algunos fallos, pero fallos buenos. No, quizás con capacidades diferentes, pero nosotros aquí siempre intentamos que la gente que está de otro lado entienda que somos todos iguales y todos normales, yo por eso te lo digo. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, la verdad que eso es un tema bastante importante, que bueno, hoy en día se está tratando de dar más importancia y la verdad que eso se agradece un montón. Bueno, perdón que te interrumpí, seguí, seguí. Sí, bueno, yo me enfermé a los dos años, bueno, tuve mielitis transversa, y nada, bueno, ahí tuve muchas operaciones, pasé mucho tiempo acá en Buenos Aires en hospitales, y bueno, la verdad que tampoco me acuerdo mucho porque yo era muy chico, así que no podría contarte mucho más que eso. Claro, y hoy, ¿cuál es la capacidad diferente? ¿Qué es lo que no podés hacer? ¿Qué te impide esa mielitis? No, o sea, yo tuve, bueno, tuve mielitis y tengo menos músculos en las piernas, y bueno, problemas con lo que conlleva todo eso. Sí. Pero, no, nada más que, o sea, solo eso, no es, a simple vista es, menos músculos en las piernas y ya está. Bien, 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 era un poco también para explicar la teoría, ¿no?, de por qué hoy estás donde estás y cómo te has metido en la natación adaptada. O sea, ¿te has puesto a reflexionar, Iñaki, y todo lo que has logrado? Y la verdad que a veces lo pienso, pero no le doy mucha importancia porque siempre estoy como pendiente en que quiero más, que quiero seguir, que quiero llegar más lejos, y seguramente ahora, después de los Juegos Olímpicos, después de llegar a lo más alto, seguramente me ponga a pensar y diga, guau, y hasta dónde estoy, a dónde llegué, y todo lo que logré. ¿Y qué más te gustaría lograr, Iñaki? Se vienen los Juegos, pero bueno, después de los Juegos, también todavía hay más y más carrera. ¿Te pones a pensar ya un poco más allá de lo que va a ser Tokio, o todavía no? Y, bueno, o sea, Tokio va a ser un Juego Olímpico bastante competitivo. La verdad que mi sueño siempre va a ser, bueno, mi sueño es cumplir, llegar a un Juego Olímpico. Eso está casi al 100%, así que mi próximo objetivo es llegar a conseguir alguna medalla olímpica. Sí, bien, bien, bien. A ver, si ya se confirma esto de los Juegos, como decías vos, que tenías que esperar y todo. ¿Te han dado algún itinerario, como decir, no sé, fecha de viaje, día de salida, día de llegada? Eh, todavía no, eso todavía no está aclarado. Bien. Supuestamente íbamos a hacer como 15 días previos allá en Tokio de entrenamiento, pero parece que se bajaron por el tema del COVID y todo eso, así que estaba todavía un poco incierto el tema del viaje. Bien, bien, bien. Y, Iñaki, mencionaste mucho el tema de la ansiedad. ¿Lo trabajás con algún profesional, esto? No, la verdad que no. La verdad que, bueno, siempre fui como un chico así medio tibio, medio como muy relajado. Bueno, sí, yo creo que eso ya lo tengo desde siempre y lo sé controlar. Más ahora que con la cantidad de torneos que tengo, ya lo sé manejar yo por mi cuenta, así que eso lo vengo trabajando yo mismo desde hace tiempo. Está muy bien, pero bueno, en el caso de ser necesario me imagino que no lo descartás o no, sumar un profesional de ese estilo a tu staff. La verdad que nunca tuve uno así, pero supongo que puede ser una gran ayuda también. Sí, porque yo por lo que nos cuentan también varios deportistas, ¿no? Que les ha ayudado, por supuesto, alguna ayuda de un profesional o un psicólogo para poder manejar este tipo de ansiedades que representa ser un deportista de lead y competir a menudo, ¿no? Mes tras mes, semana por semana. Sí, yo he ido a psicólogo, bueno, de chico fui mucho, bueno, pero con el tema más de enfermedad y todo eso. Y este último tiempo, en la pandemia, fui un par de veces al psicólogo, pero bueno, por el tema de la pandemia, porque estaba como muy decaído, que no podía entrenar, no podía hacer esas cosas. Pero por el tema de la ansiedad específicamente, no me he trabajado con nadie. Está bien, pero es una situación, digamos, que contemplás. Así que eso es lo importante, eso es lo importante. Iñaki, gracias por el contacto, todos los éxitos para lo que viene y aquí estaremos para difundir todo. No, gracias a ustedes por la invitación.